Otro de los resultados del fin de semana en el Guardianes 2021 es la derrota de la América. Por supuesto que con Mauricio Pedrosa y Alex Pareja tenemos que sacar conclusiones. ¿Qué significa que este equipo, que parecía prácticamente imbatible, haya perdido ante Toluca? Los Diablos Rojos vencieron 3 a 1 a las Águilas en el Nemesio 10 y bueno, se acabó la racha del equipo de Santiago Solari. Pero esto es malo o es parte de lo que significa las últimas jornadas de un torneo tan importante en la Unidad de la América, pase lo que pase, va a estar del otro lado. Mauricio, ¿por cuál conclusión te quieres quedar de lo que sucedió en el Nemesio 10 este fin de semana? Depende cómo lo digiere el vestidor. Esa va a ser la clave para mí. Yo creo que tiene la ventaja de que Solari es un tipo inteligente, mesurado, que no va a permitir que suenen las alarmas por perder un partido contra el Toluca. Toluca, que ha sido un equipo, además, que empezó muy bien el torneo, que tiene excelentes individualidades, que colectivamente nos decepcionó hacia la mitad de la temporada, pero que está cerrando fuerte para amarrar un lugar en el repechaje. Yo soy de los que piensa que, y probablemente esto contradiga algo que he dicho recientemente, si así lo quieren hacérmelo saber, no importa, no pasa nada. Pero no creo que haya derrotas buenas. O sea, no creo que haya derrotas positivas. Ayer dice Solari después del partido que esta puede ser una de ellas, que este puede ser uno de esos casos. Y creo que sí tenemos que ir individualmente a cada una de las circunstancias. Es decir, yo creía que si Cruz Azul perdió un partido, podía sacudirse todo el tema del invicto y antes de la racha y le podía beneficiar, pero porque lo veía sólido de pies a cabeza. En el América creo que es diferente, porque sí encuentro todavía algunos puntos vulnerables en el América. Por ejemplo. Por ejemplo, el otro defensa central, porque me parece que Manuel Aguilar ha tenido un torneo muy sólido, pero Bruno Valdés es el otro titular. Ha jugado Sebastián Cáceres muchos minutos y ayer se notó que tiene dudas Santiago Solari con ese otro defensa central. Otro de los puntos vulnerables de la América es quién es el que termina empujando la pelotita. Porque hay equipos consagrados, como por ejemplo Cruz Azul con Cabecita Rodríguez, yo sé que no es su mejor momento, pero por ejemplo Tigres con Gignac, Monterrey con Rogelio Funes Mori, todos tienen un killer. El América creo que en este momento no tiene un killer y le ha buscado Solari alguna combinación para saber, en un partido difícil, si no tienes muchas oportunidades, quién no necesita de mucho para marcar. Por eso yo decía, una derrota para la América puede traer algunas consecuencias, pero pensamos esto, son tres partidos consecutivos sin victoria para la América. El partido contra Olimpia de CONCACAF, Liga de Campeones, el partido contra Cruz Azul, este partido contra Toluca y ahora tienen que viajar a Portland antes de cerrar la campaña contra Pumas. Vamos a ver cómo digiere en la América esta rachita pensando en cómo van a encarar anímicamente la liguilla. O sea, estás insinuando que este momento de la América puede perjudicarlas en la liguilla. Gracias, pero lo dijiste bien, lo estoy insinuando, no lo estoy diciendo abiertamente, lo estoy insinuando. Gracias por ponerlo en ese contexto. No, yo creo que tal como estáis, comprándole los argumentos a Mau, pero yo escuchando o leyendo las palabras de Solari después del partido tiene toda la razón. O sea, depende, esto es un llamado de atención, esto es un llamado de atención al equipo, esto es un llamado de atención a los jugadores que eran menos habituales y que tuvieron una oportunidad y que probablemente no la aprovecharon. Esto es un llamado de atención también para decir, como tengamos un mal día, nos echan en la liguilla. Yo sí que soy de los que creen, además soy un gran defensor, de que las derrotas te pueden aportar muchísimas cosas si sabes leerlas y si sabes aprender de ellas. Lectura, por ejemplo, acabas de destacar Mau a Aguilera, pues Aguilera sale retratadísimo en como mínimo el primer gol, como mínimo el primer gol del Toluca. O sea, porque le echan una carrera, el Canelo le echa una carrera en la que le saca tres metros en quince. O sea, es impresionante el cambio de ritmo y cómo queda retratado el central de América. Bueno, pues a intentar evitar, cuando estamos viendo aquí las estadísticas y viendo que cierra contra Pumas, lo que hay que evitar, si Aguilera va a ser uno de tus centrales titulares, es que quede expuesto de esta manera en la liguilla y que si esta situación se vuelve a presentar, pues el propio Aguilera lo va a enviar al jugador a la tribuna, aunque sea a costa de ver una amarilla, porque va a tener en la memoria esa fotografía tan reciente, o el resto de sus compañeros no le van a fiar ese sprint y van a intentar retroceder con él para ayudarle en caso de que quede expuesto. Esa es una de las mil historias que se pueden aprender de este partido. Otra cosa también, hay que ver las circunstancias del partido, porque Benedetti tiene una en el minuto cuatro, que si la enchufa, porque además era solo de empujarla, seguramente la América hubiera podido controlar mucho mejor el partido. Y luego también, bueno, jugadores que no dan la talla o que no están en su momento para ser elegibles. Yo me pregunto si en este partido que no tenía trascendencia y en el momento en el que Solari está intentando refrescar un poco la plantilla, ¿qué pasa con Giovanni? Que ni siquiera juega este tipo de partidos. Y ya la última es que yo creo que Solari, en estas semanas, en las que decía Mao que llevan tres semanas o tres fechas consecutivas sin ganar, yo creo que aquí es porque se está haciendo un trabajo físico de cara a llenar el tanque de gasolina para lo que realmente importa, que es la liguilla. A mí no me extrañaría que América volviera a dar una imagen pobre en su último partido contra Pumas. Y vamos a ver cómo los arranca también contra Portland, porque el equipo de Giovanni Sabarese es bueno. Pero yo creo que detrás de este pequeño bajón hay una planificación a nivel físico para llegar con un puntito extra de gasolina a la liguilla. Claro, porque es que este mismo equipo, con ese problema en la defensa central, con esa ausencia de un killer, como pide a gritos Mauricio Pedrosa, con ese equipo el América está segundo en la tabla. Entonces no entiendo, no les ha faltado estas dos condiciones que estén al 100% o al nivel de perfección que se le exigiría a un equipo grande como el América. Para estar donde están, porque fíjense los tres puntos que le quitaron en el despacho. Sí, pero todos sabemos la diferencia entre una temporada regular y la liguilla. Son dos historias completamente diferentes. Y a mí lo que me preocupa de la América es que en la temporada regular, si tienes un partido como el que tuvieron contra Toluca, no pasa nada. Mantienes tu posición y sigues siendo uno de los candidatos más serios para ser campeón. Pero si te pasa esto en la liguilla, si tienes un partido osco, trabado, en el que tu delantera se queda completamente afónica, te vas a tu casa y no hay remedio. Entonces, sí, el América se puede dar el lujo, como ayer, de intentar con algunos otros futbolistas para mantener algunas piernas frescas. Pero también creo, Alex, que es el ver en qué nivel están otros jugadores. Claro, es un tryout. Y Solari quiere ver, ¿puedo contar a Benedetti o no puedo contar con Benedetti? Roger Martínez, ¿puedo contar con él de 9 o tiene que jugar por un costado? Costado, atrás del 9, no lo va a poner porque esa posición es de Fidalgo y nadie se la va a quitar a Fidalgo. Correcto. Entonces, las sensaciones son de que Solari quiere ver qué tiene, con quién cuenta y quién no. Y yo sí creo que una de las conclusiones es, Henry Martín, recupérate por vida de Dios. Henry Martín, regresa ya, porque tú eres mi hombre gol. Y no sé si es una gran noticia que Henry Martín sea su hombre gol, pero es su hombre gol. No hay de otra y lo necesitan de regreso. Pero entonces, no, me estás dando la razón. Una de las conclusiones principales es que esta América no está para campeón. No, claro que está para campeón. Como diría Pedro Caixinha, eso lo dices tú. Ah, exacto. Eso lo dices tú. ¿Cómo que no está para campeón? Claro. Si a este equipo le faltan tantas cosas o no está al 100%, o sea, eso es lo que no entiendo. ¿Dónde estaría la América si le hubiesen dado los tres puntos que ganó en la cancha ante Atlas? Un poquito debajo, un poquito debajo de Cruz Azul nada más. Claro. En el mismo lugar. Pero Mau, Mau. Pero con menos puntos de diferencia. Eso sí. Pero Mau, me estás dando la razón en que esta derrota no puede pesar en la memoria ni de los aficionados, ni de los propios jugadores de América. Porque es exactamente lo que buscaba Solari. Hacer una prueba y saber con quién puedo contar. ¿Me sirve una banda derecha formada por Colula y Benedetti? Ya sabemos que no. ¿Me sirve darle toda la responsabilidad a Roja Martínez? Ya sabemos que no. Bueno, pero eso es ensayo, error en los momentos en los que te puedes permitir hacer experimentos con gaseosa porque sabes que no va a tener ningún tipo de repercusión. El momento complicado es en la liguilla, hacer experimentos allí. Que si te equivocas en el tubo de ensayo, te pones el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Está bien. En esa parte tienes razón. Pero también internamente Solari tiene que decir, caray, o sea, entonces mucho no tengo. Porque una cosa es que el ensayo te funcione y digas, maravilloso, eureka, ¿no? Eureka, he descubierto que tengo un plantel gigantesco. O la otra conclusión es, ah, no tengo un plantel tan grande. Y no es nada más este partido. Es haber perdido contra Olimpia en una carnicería, ¿de acuerdo? Un partido marcado por la mala leche. Cruz Azul, ya lo explicamos la semana pasada. Un partido en el que los dos equipos se pusieron los guantes, pero no tiraron tantos golpes. Y este contra Toluca. A lo que voy a hacer esto, Alex. Si no le ganas a Portland en Portland. Y no le ganas a Pumas en el Azteca la próxima semana. Entonces vas a llegar a la liguilla con cinco partidos sin victoria. Eso nunca puede ser bueno. Eso nunca puede ser bueno. Te lo compro. Pero hay que, y eso no lo sabemos, hay que ver la planificación interna del cuerpo técnico. Si el cuerpo técnico, que yo estoy convencido de que están haciendo eso, ¿eh? Si el cuerpo técnico ha utilizado estas últimas semanas de la fase regular para meter una carga extra de físico y que los jugadores lleguen con el tanque de gasolina lleno a los partidos decisivos, si tú ya has avisado de eso antes, internamente, aunque eso no trascienda. No lo tienen que avisar ni pedir permiso, ¿de acuerdo? Correcto. Es decir, señores, estamos haciendo esta carga. No se preocupen. Tenemos el segundo lugar asegurado. Y ya sabemos lo poco que importa que da el primero o segundo. Señores, vamos a eso. Si esto lo han hecho bien y, sobre todo, Solari hace así y dice, bueno, tomo nota. Esto no me sirve, esto tampoco me sirve, esto tampoco me sirve, pues al final el técnico va a llegar con las ideas lo más claras posibles a la fase de la liguilla. Yo no le veo ningún problema. Lo mires por donde lo mires, Mau. Entonces, las conclusiones son que no se alarmen por esta racha cortada por parte de la América. Todo está bien, aunque estén como que ensayando. Eso y que la América no va a ser campeón de acuerdo a ti. Ensayando. No puedo creer que un equipo grande a estas alturas del torneo estén ensayando en un laboratorio. ¡Gracias!